Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Oigan chicos Escuchenme, vamos a hacer esto, vamos a ir a los soldados, le vamos a robar sus armas Vamos a atacarlos, vamos a destruirlos, vamos a conquistar el pueblo y vamos a matar a todos No ¿Cómo que no? No ¿Cómo que? ¡Ey! ¡Beni! ¡Beni! ¿Puedes venir? Tú mejor habla conmigo, no sé por qué no habla conmigo ¿Dónde estás? ¡Beni! ¡Beni! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¡No! 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 ¡Había un pollo aquí arriba y después! ¡Ey! ¡Hala! Espérate, el pollo ¿Por qué haces ahí? ¡Baja! Te decía, había un pollito aquí ¡Vente! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¿Cómo sigue vivo? ¡El pollo! ¿Pero qué te pasa? Espérate, te enseño, te enseño, te enseño lo que le enseñé antes Kaita ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Espérate! ¡Estoy matando pollo! ¡Espérate! ¡Beni! ¡Hola, señor soldado! ¿Cómo estás, señor soldado? ¡Choy, señor soldado! ¡Beni! ¿Qué haces ahí? ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Mataste a mi pollito! ¡Pero era un pollo! ¡Sal de ahí! ¡Aquí tengo un huevito! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí tengo un huevito! ¡El arma del asesinato! ¡No! ¡Ay! ¡Ahora mató un pollo blanco! ¿Y de qué crees que son los otros pollos? ¿De qué color? ¿Qué crees? ¡Son rojos! ¡Mira! ¡Son blancos también! ¡Mira! ¡Este es Beni! ¡Este es Beni! ¡Hala, Beni chiquito! ¡Beni se fue! ¡Hola, Beni! ¡Hola, Beni! ¡Hola, Beni! ¡No, no, no! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero, ¿dónde te vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Déjale correr! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Órale, Beni! ¡Órale, Ale! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Quédate quieto! ¡Pinchándome, pinchándome, pinchándome! ¡Ahorita! ¡No estoy pinchando! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Gracias, Ale! ¡Ale! ¡Ay, gracias, Ale! ¡Ale! ¡Ay, gracias! Un pollito. ¡Ay, no! ¡Si me superé! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Carmémonos! A ver, ¿qué pasa? ¡Gracias, Arquita! ¡Ey! ¡No, no! ¡Ustedes ya no! ¡No saben cómo jugar! ¡Ya me voy a esconder mejor! ¡Porque ya me voy a salir mal! ¡Y les amados de ustedes! ¡¿Por qué se va volando?! ¿Qué les pasa? ¡Se fue volando! ¡Míralo! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Aquí estoy a salvo de tus maltratos! ¡Ontash! ¡Aquí! ¿Dónde se ha... ¡Ay, qué haces ahí! ¡Aquí! ¡¿Qué haces ahí?! ¡No! ¡Lo has tirao! ¡Lo has tirao! ¡Lo has matado! ¡Ey, espérate! ¡Échate! ¡Ahí está! ¡Ey, échate! ¡Qué tal! ¡Ey, échate! ¡Quédate aquí echado! ¡Quédate echado! ¡Pero échate! ¡Aquí no está el agua! ¡Estoy echada! ¡Estás parado, Benny! ¡Ay, no! ¡Pero ya me lo quiero! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya! ¡Beni! ¿Qué te ha pasado? ¡Amigos! ¡No puedo respirar! ¡Pero espérate! ¡Te caes y no puedo respirar! ¿Qué es eso? ¡Qué clase! ¡Pero por qué si te has caído! ¡Mi páncreas ya no funciona! ¿Qué es páncreas? ¡Mi páncreas! ¡No sé! ¡Lo he escuchado! ¡Es un eso! ¡Hoy el dedo del pie! ¡Estoy enonadada! ¡Enonadada! ¡Enonadada! ¡Viene del proverbio latín griego! ¡Enonadada! 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 ¡Te llevo al hospital! ¡Hala! ¡Vamos al hospital! ¡Corre esta loca! ¡Corre! ¡Pero espérate! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero tenemos que ir! ¡No! ¡Tú me ayudas! ¡Me ayudas a terminar ya! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡Pero escúchame! ¡Tenemos que ir! ¡Ayúdame! ¡Espera! ¡Tenemos que llevarlo al hospital! ¡A ver! ¡Cálmese! ¡Doctor! 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 ¡Nuestro amigo está lastimado! ¡Nuestro amigo está lastimado! ¡Yo yo te lo he tirado! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Doctor! ¡Nuestro amigo se ha muerto! ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué lo matas? ¡Va a aparecer mágicamente arriba! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí o no, doctor! ¡Ya, doctor! ¡No, lo mato! ¡Ok! ¡Vení! ¡Hola! ¡Vení! ¡Es que es profesor! ¿Qué es aquí? ¡No estoy a parar de aquí! ¡Tal vez! ¡No! ¡Mérame! ¡Pero te has parado! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no, hoy no! ¡No! ¡No! ¡Estamos a salvar! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir asfixiado! ¡Que se muere asfixiado! ¡Pero que se van a morir asfixiados! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Y así es como acabó la historia! ¡Gracias, querido amigo! ¡Has dado lo mejor de ti! ¡Ya, morita! ¡Mejor de la cálera! ¡Me cuido y tú vete! ¡Me estoy lastimando mucho! ¡Pero por qué! ¡Pero es que todavía son las seis de la tarde! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es que! ¡Es que tú! ¡Es que! ¡Ve aquí abajo y traeme algo de comer, por favor! ¡Es que! ¡Es que me siento mareada! ¡Paregan los dos! ¡Me siento mareada! ¡Esperate! ¡Otra enferma! ¡Otra enferma! ¡Otra enferma! ¡Me siento mareada! ¡Increíble! ¡Que me siento mareada! ¡No te sientes tú mareado! ¡Lo que acabas de lanzar! ¡Lo que! ¡Pero para qué quiero un pollo! Pues para que veas lo que has matado en toda tu vida ¡Pero esos son los pollitos! Pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Suma mal azúcar, el maíz y el trigo Y los alimenta No me acuerdo que hay más ¡Eh! ¡Ya le te vi volando! ¿Qué haces ahí volando? Ven aquí, ven aquí No hagas cosas sin sentido Ven aquí Ven aquí ¡Pero que tengo que cuidar a Benny! ¿Pero por qué tienes que cuidar? Ah, sí, cierto Vamos con Benny ¡Amigos! ¡Macaron al doctor! ¡Hala! ¿Se murió? ¡Se murió al doctor! ¡Ven acá! Estoy mareado, estoy mareado ¡Ay! ¡Estoy mareado! El doctor se está muriendo por tu culpa ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que se hizo! ¡Y mira lo que le pasa a Benny! ¡Se murió más blanco de lo normal! ¡No, bueno! ¡Yo me siento blanco! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Yo me voy a poner esta arma en mi cabecita! ¿Qué vas a poner? ¡Hala! ¡Amigos! ¡Ay no! ¡Ya yo no puedo esto! ¡Escúchame Benny! ¡Porque hay cuatro moritas! ¡Hala! ¡Estoy mareada! ¡Estoy muy mareada! ¡Hala cuatro moritas! ¡Hala! ¡Estoy viendo un unicornio! ¡Eh! ¡No! ¡Hala! 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 ¡Pérate! ¡Me estoy muriendo mucho! ¡Me estoy muriendo! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Me tengo que marchar de aquí! ¡Me tengo que marchar de aquí! ¡No! ¡No puedes salir! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Hay como veinte! ¡Ale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Tengo que salir de aquí! ¡¿Qué le pasó al hospital?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué cosas son estas tú?! ¡Ay! ¡Morita! ¡Ves un puente por ahí! ¡Hala! ¡Me he muerto! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¡¿Dónde estamos todos?! ¡Ey! ¡¿Dónde estamos?! ¡Ey! ¡¿Dónde estamos?! ¡Ey! ¡¿Perdón! ¿Dónde estamos?! ¡¿Dónde estamos?! ¡No sé dónde estamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Estabas alucinando! ¡Estabas aquí desmayada! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Desmayé! ¡Ah! ¡Cuidado, Morita! ¡Ya te estás poniendo muy enferma en el hospital! ¡Es que de la nada salí en un cuadrado azul y un cuadrado rojo donde abajo no había nada! ¿Saben? ¡Esto es un mal sueño! ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡Ahí me voy! ¡Pérate! ¡No! ¡Tienes que cuidar a Benny! ¡Quédate aquí cuidando a Benny! ¡Yo voy a tomar un poco de aire porque la verdad es que he estado muy mareada! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Estoy muy mareada! ¿Qué había pasado ahí? ¡Me desmayé! ¿En qué momento me desmayé? ¿Vieron que de la nada ¡pum! Morí según y que me fui a otro lado y de la nada me dijeron ¡No! ¡No te fuiste a otro lado! ¡Te desmayaste! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Yo sentí que me mudí! ¡Fue como! ¡Desaparecí y volví a aparecer! ¡Es mi segunda vida! ¡Como los gatos! ¡Que tienen como siete vidas! ¿Sabían? Bueno, no es verdad ¡Es una forma de decir! ¡No vayan a hacer nada con sus gatitos! ¡Son hermosos! ¡Eh! Pero en fin Vamos a tomar aire Por aquí Vamos a respirar Tranquilos Tranquilos Oigan chicos Quería decirles que los quiero mucho Y que gracias por estar siempre, 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 siempre ahí apoyando los videos y todo eso Y que cualquier cosita que quieran decirme Pueden hacerlo por el Instagram de mi mami Que es Dalaiuncan95 O por el Twitter de mío Bebemorita con doble En fin Eso es lo que quería decirles chicos Los quiero mucho Y pues este ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ese es Niki, Niko! ¡Se acaban de dar un beso! Escuchen chicos Vamos a escondernos aquí Que no nos vean ¡Se va! Ven, ven, ven Están hablando Pero que Pero que Morita no se vaya a dar cuenta ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Ah bueno! ¡Vamos! 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 ¡Continuará! ¡Vamos! 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 Gracias.